La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Soy creativo audiovisual y estoy acá para presentar un proyecto de nombre AntropoTrip. Es un proyecto de live cinema, es decir, cine en vivo, con el que construyo un documental experimental en vivo. Es decir, mezclo música, mezclo visuales, video, mezclo textos, un poquito de testimonios, algunas frases escritas, para editar, como les digo en vivo, una sinfonía urbana acerca de la frontera México-Estados Unidos, específicamente acerca de Tijuana. AntropoTrip nace en el 2009. Yo en ese entonces tenía 10 años trabajando como videojockey, como visualista. En ese año yo terminé mi trabajo con el colectivo Nortec y pasé a otra etapa. Entonces, yo estaba buscando conjugar las técnicas del VJing. VJing es lo que hace un videojockey, es decir, son las técnicas mediante las que se mezclan videos en vivo, de la misma manera que un DJ o disc jockey mezcla música en vivo. Y bueno, yo estaba buscando mantener esa práctica creativa, mantener esas técnicas, pero retomar el cine documental, que, bueno, yo abordé desde 1999. Y bueno, quería retomar esta cuestión del cine no ficción. Entonces, estuve investigando y bueno, llegué a la conclusión de que con las técnicas del VJing podía entrar en las prácticas del live cinema, que es básicamente lo mismo, pero en otro contexto y con otra intención. Yo entiendo el live cinema o el cine en vivo como las técnicas del VJing aplicadas a una experimentación narrativa, o vaya, una experimentación que busca plantear narrativas alternativas. Para mí, Antropotrip me genera reflexiones en varios sentidos. Primero, pues por supuesto, reflexiones que tienen que ver con la memoria, con el paso del tiempo, con la posibilidad, por otra parte, de construir discursos acerca de la aprehensión del aspecto de lo cotidiano. Por otra parte, me genera reflexiones que tienen que ver con el poder del audiovisual y el audiovisual hecho con cinco pesos, pues, entre comillas. Un audiovisual que viene desde, insisto, desde lo doméstico. Entonces, me genera ese tipo de reflexión y en ese sentido, yo apelo a este tipo de cine, a otra forma de cine complementaria, que no sustituya a la industria, no tendría por qué hacerlo, ni es la pretensión, pero sí que planteé esta posibilidad de que mediante procesos de alfabetización audiovisual lleguemos a, o sea, que un sector amplio de la sociedad construya sus propios discursos. Y es lo que está pasando, pues, de manera muy empírica, si tú quieres ver lo que está sucediendo, a partir de, durante esta última década, es lo que hemos estado viendo. La gente se vuelve, de alguna manera u otra, productora de discursos audiovisuales, multimedia. Y, en ese sentido, Antropotrip también tiene una parte de formación, o de deformación, si ustedes quieran, pero una parte que incluye un taller. Un taller en el que se enseña a los alumnos, alumnas, las técnicas del audiovisual en directo, aplicadas específicamente al cine de no ficción. Ahora, por último, algún comentario que quieras cerrar, o algo que quieras comentar. Eso es mi comentario final. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias. 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 Gracias.